Bienvenidos amigos hikers, hoy nos encontramos en Vulcan Mountain, la montaña Vulcan en Juvia, aproximadamente de 4.9 millas, tiene un nivel de intermedio aunque si hay bastante inclinación al principio del camino, el sendero, llegando ya a la segunda parte del camino se pone a nivelar un poco si sigue inclinando pero no igual de pesado como al principio, tomen su descanso cuando lleguen a la mitad o al principio cuando necesiten tomar sus breaks o descansos tomen agua si hay mucho como hoy se pone caliente cuando no hay sombra, si hay bastante sombra ya llegando a la segunda mitad entonces ahí pueden descansar si lo necesitan. Creo que la elevación es 1227 pies y es todo, acompáñanos y esperemos que nos disfruten. Nos vemos. Bueno amigos, llegamos a la intersección. Como pueden ver este sendero los va a llevar al mismo lugar, solo que se agrega 1.2 millas más a su distancia por si acaso quieren que sea su sendero de aceleración, pero lo más difícil es tomar esto. No solo es agregándole más distancia a su caminada, sino también más vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya llegamos a casi la cima. Este es un punto perfecto para descansar, si pueden descansar. A mucha sombra, pueden disfrutar los árboles. Un bosque chiquito pero hermoso. Después de caminar un poco más de la mitad del camino, pues aquí se puede relajar. Hay sombra, como dijo él, muchos árboles aquí para refrescar un poco, relajar, porque la mayoría del camino hasta este punto pues no hay mucha sombra. Hay poca, pero hay ciertos puntos donde no hay nada de sombra. ¿Cómo escuchan? Pájaros. Hermoso. La naturaleza. La naturaleza, nos encanta. Bueno, pues disfruten. Ahorita nos vemos de arriba. A seguirle. Vamos. Hola amigos, bueno, acabamos de tomar unas imágenes con nuestro drone, también conocido como el sopilote. Agarramos unas buenas imágenes aquí, a estas alturas. Se ve hermoso. Tienen hasta un mirador. Tienen un mapa, demostrando dónde están cada pico en el condado de San Diego. Está hermoso. Mucho viento aquí arriba. Entonces, si no me pueden escuchar, perdón. Y díganos en los comentarios si les gusta detenerse muchas veces para tomarse fotos, video. ¿Qué es lo que puede alargar el tramo? O si les gusta ir directamente al punto, regresar. O si nomás llegan a la mitad y ya se bajan. ¿Qué es su preferencia? Cuando van, van con amigos. Solos, con sus mascotas. Y si les gusta buscar lugares locales para comer algo después o antes de eso. ¿Qué excursión? Díganos y también les podemos decir qué lugares hay buenos alrededor de cada sendero. Si conocen algún lugar aquí en Julian, por favor, comentenlo. Nos avisan. O si saben de un sendero bueno, un hiking trail bueno, que tenga un lugar bueno para comer, también. Déjenos saberlo. Sí, díganos en los comentarios, por favor. Nos vemos. Vamos. Hola amigos, ya llegamos a la cima. Aquí se desvía, pero es el mismo camino, solo da la vuelta alrededor de la cima. Acompáñenos. Hay varios caminillos que se pueden tomar una vez estando en la cima. Hay miradores con bancas donde se pueden sentar y disfrutar del paisaje. Se ve hermoso, se ve lindo. Sí, el camino. Llegando aquí a la cima hay otra banca ahí donde pueden también disfrutar, descansar y disfrutar de un almuerzo o algo. Y hay un caminito que se viene para abajo y pueden disfrutar aquí. Allá a lo largo se ve los dos picos de Cuyamaca y de Stonewall. Son los dos que están preparados por la montaña del medio. Bueno, nosotros nos hicimos dos horas porque estuvimos tomando video y fotos. Si se animan a venir, pues dense una vuelta y esperemos que disfruten. Esperemos que hayan disfrutado del video. Recuerden de subscribe y like que nos ayuda mucho cuando me hacen like a los videos. Y también TikTok y Instagram, hike excursión. Búsquenos y suscríbanse también ahí. Nos vemos para la próxima. Gracias. Hasta luego. Hola amigos. Después de una excursión de nivel intermedio, pues da hambre. Como a dos millas del principio del sendero, hay un lugar que se llama California Mountain Bakery. Venden pies, panecitos, peces, como pueden ver, cafecitos. Muy delicioso la comida. Puedo poner la información en los detalles abajo del video por si quieren ver. Es muy delicioso la comida. Pruébenlo y esperemos que les encante. Nos vemos para la otra. Pruébenlo. Pruébenlo. Pruébenlo.